Nos encanta comer verduras, ¿verdad que sí? Verduras, verduras, qué ricas están, como la dulce miel, sois un manjar. Nos gustan las chuches y los heladitos, pero la verdura es nuestro plato preferido. Verduras, verduras, qué ricas están, como el queso fresco, sois un manjar. Nos gustan las fresas y las mermeladas, pero también las verduras y ensaladas. Verduras, verduras, qué ricas están, como el pescadito, sois un manjar. Nos gustan el chocolate y las bananas, comeremos verduritas todas las semanas. Verduras, verduras, qué ricas están, como una sopita, sois un manjar. Nos gustan las hamburguesas y las patatas fritas, pero las verduras son nuestras favoritas. Mi manzana es roja, el cielo es azul, azul. La hierba es verde y el sol amarillo. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. La nieve es blanca y la tetera negra, la calabaza naranja. Y mi lengua rosa, rosa, tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. Mi manzana es roja, el cielo es azul, azul. La hierba es verde y el sol amarillo. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. La nieve es blanca y la tetera negra. La calabaza naranja y mi lengua rosa, rosa. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. Tantos colores alrededor, míralos en torno a ti. Mami dedo, mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Somos la familia de dos Somos las figuras, puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado, soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas, soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, rectángulo, soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos, cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo, inteligente, soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mami, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 miau Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos, usando los guantes, comieron el pastel Tres gatitos usando los guantes, comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Yankee viaja a la ciudad, cabalga sobre un pony Con pluma en el sombrero va comiendo macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Junto a mi padre fui a luchar con el capitán Gooding Ve a los muchachos descansar blanditos como un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Había otro capitán que un batallón mandaba Y a un millón de soldados órdenes les daba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jig, jig y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, riga, riga, jig, jig y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jik, jik Y nos vamos Hola, hola, hola ¡Tráezme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su boli A tres violinistas se amó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión Tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su boli Y a tres violinistas se amó Y a tres violinistas se amó Un violín tenía cada uno Que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y a tres violinistas se amó Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está Con sus violinistas ya